Hoy nos acompañan los matachines guadalupanos y déjenme decir una cosa se fue a cambiar Ceci Peña porque también va a danzar ¿verdad que sí? se fue a cambiar Ceci Peña ¿de dónde son mijos ustedes? De la colonel Tamira ¿de la Altamira cómo te llaman? Guadalupe Ongra ¿cuánto tiempo llevan danzando? Bueno, la danza tiene ahorita apenas tres meses y hay gente que tiene de seis, siete años Seis, siete años y son puras solteras ¿verdad? Puras solteras Puras solteras y puros solteros Así es ¡Ay, ay, ay! Muy bien, vamos a esperar que venga Ceci Peña Pero antes déjenme decirles una cosa a toda la raza Hoy vamos a regalar también un cobertor aborregado para la raza que está en nuestras redes sociales a través de nuestro Facebook de a todas, de Proyectese de Proyectese Toda la raza ¿No se enoje el producto? Pues se me fueron las cabras de Proyectese que por cierto que por cierto el próximo martes en A Toda Tarde van a estar los hermanos Barrón para que no se lo pierdan y ahorita les voy a decir quién viene el próximo domingo y nos acaban de decir señoras y señores que el domingo 25 de diciembre vamos a venir a trabajar Así que se preparan las bombonas jurado el mero día de Navidad vamos a estar aquí ¿Por qué? Pues porque el compirre es tigre y ese día van a jugar los tigres nomás por eso ¿Para qué les digo otra cosa? Ahora sí, ya vino Ceci señoras y señores ¿Sí? Bueno, vamos primero con ustedes mientras que se cambia Ceci Échale, mijo y dice Un, dos, tres Échale Vámonos 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 ¡Gracias! 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 Y ahora... ¡Muy bien! ¡Ahora viene Ceci! Véngase tantito para acá Pásale Ceci Dice, vuelvele a tocar mijo Para que dance Ceci Y dice Échale Uno con Ceci Y dice Muy bien Vete para acá compadre Véngase para acá por favor Porque yo tengo muchas dudas Yo tengo muchas dudas ¿Cómo se viene llamando Este, esto de aquí de abajo Esto, esto ¿Cómo se llama esto? Este es Naguilla ¿Cómo? Naguilla Y penacho El penacho Muy bien ¿A las chanclas quieren huaraches? Son huaraches ¿Y esos los compran o los hacen ustedes? Esos los hacemos nosotros ¿Y qué es lo que trae abajo? ¿Qué hace ruido? Es lámina Ah, pura lámina Pura lámina con madera ¿Verdad? Así es Muy bien ¿Cuánto se tardan en aprender la rutina? Pues ahí le ensayamos Se mete una hora Dos horas ¿Una hora? Cada son ¿Eh? Cada son ¿Cada qué? Cada son o cada paso Ok, le dan una hora Así es Y ahorita que estamos en pleno mes de diciembre Este, ensayan todos los días o... Pues ahorita no ha habido mucha chance Por el compromiso que tenemos Tenemos agendas llenas ¡Ay, ay, ay! Los montañeses del álomo ¿Qué? No, está bien Muy bien, mijo Pues bienvenidos Gracias por ser parte de Proyectese